Micaela, vamos a sacar el yeso, para eso tenemos que usar esta sierra que no corta, yo lo hago funcionar y hace un ruido, esta sierra no corta, para que no te asustes, además para protegerte a ti vamos a usar esto debajo para que cuando pase la sierra no te toque la piel y si toque esto si es que llega a pasar, ¿de acuerdo?